Adoremos con manos alzadas, demos la bienvenida al gran rey. Él lo hace su entrada a la Santa Morada, con gloriosa presencia y majestad. Y la iglesia con actitud proclama, su presencia llena este lugar. Viene entrando el rey de gloria, honzada, aleluya al rey. Viene entrando el rey de gloria, honzada, aleluya al rey. Santo, 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 su presencia llena este lugar. Santo, 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 su presencia llena este lugar. Él lo hace su entrada a la Santa Morada, con gloriosa presencia y majestad. Y la iglesia con actitud proclama, su presencia llena este lugar. Viene entrando el rey de gloria, honzada, aleluya al rey. Viene entrando el rey de gloria, honzada, aleluya al rey. Santo, 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 su presencia llena este lugar. Santo, 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 su presencia llena este lugar. Su presencia llena este lugar. El rey de la gloria está entre nosotros, él está pasando, él sana, libera, restaura. Su presencia llena este lugar, rompe toda cadena de opresión, él, nuestro Dios, nuestro único Señor. Su gloria hoy desciende. Sentí la gloria de Dios desciende en tu vida. No se puede resistir. Abrí tu corazón. El poder y el fuego están cayendo. Se siente hoy aquí. Se siente hoy aquí. Su gloria hoy desciende. No se puede resistir. No se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo. Se siente hoy aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí. Milagro sucede. Milagro sucede. Su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí. Milagro sucede. Su poder no tiene fin. Se manifestará. Su poder lo hará. En el nombre de Jesús vida se completará. Se manifestará. Se manifestará. Su poder lo hará. En el nombre de Jesús vida se completará. En tu casa Él se manifestará. En tu familia Él se manifestará. En la tormenta Él se manifestará. Se manifestará. En la angustia Él se manifestará. En el dolor Él se manifestará. En el desierto Él se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. En tu casa Él se manifestará. En tu casa Él se manifestará. En tu familia Él se manifestará. En la tormenta Él se manifestará. Se manifestará. En la angustia Él se manifestará. En el dolor Él se manifestará. En el desierto Él se manifestará. Se manifestará, se manifestará, cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin, su poder no tiene fin. Gloria, gloria, gloria y alabanza, toda autoridad a ti, Señor Jesús, bendito seas mi Dios, mi Señor, mi Rey. Mi ayuda vendrá de ti, mi ayuda vendrá de ti, cuando salga la guerra. Mi ayuda vendrá de ti, mi ayuda vendrá de ti, cuando salga la guerra. Cuando salga la guerra, carros a caballo seguro vendrá a pelear, y un enorme viento se que soplará a mi favor. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, carros a caballo seguro vendrán a pelear, y un enorme viento se que soplará a mi favor. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. Miles de ángeles, pelean por mí, y yo iré y conquistaré, lo que me has dicho. No tengo temor, no tengo temor. No tengo temor. No tengo temor. Amén. 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 Amén.